¡Suscríbete! Pues yo creo que era buena ocasión el llamarte, el tenerte aquí con nosotros, porque parece que de alguna manera, ¿no? Vamos dejando atrás la pandemia que seguimos todavía, ¿eh? Nadie la ha dado por finiquitada. Pero bueno, que poco a poco hace que ese calendario deportivo que tuvimos en el año 2019 se empiece a parecer un poco a aquel, ¿no? Sí, volver a retomarlo poquito a poco. Es cierto que el carácter de los eventos que vamos a celebrar, pues carece sobre todo del factor social o el post-evento, como muchas veces decimos, que es cuando también pues eso atrae mucho a los participantes, porque al final es donde existe ese contacto, ese ambiente de fiesta deportiva una vez termina la jornada de la competición. Pero bueno, es seguir trabajando, adaptándonos a la situación, adaptar los eventos a las medidas que en función se vayan celebrando estén vigentes en ese momento, pero entendemos que el movimiento deportivo tiene que continuar en nuestro municipio. Oye, antes de hablar de todo esto, de algunas cosas que, bueno, que ya han venido pasando y también, pues hablar de eventos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, así que de tu devorte, porque prácticamente vienes de ahí, de una nueva jornada de la Liga Nacional de Karate, te llevaste ahí a varios de los chicos y chicas, y bueno, una experiencia más. Me decías que no te traían medalla, pero bueno, ahí siempre queda esa experiencia, ¿no? Bien, estuvimos a puntito de traernos una medalla de bronce, en este caso, pues de la mano de María Melián, en la categoría cadete femenino menos de 47 kilos. No pudo ser, perdió justo el combate de la medalla de bronce, pero bueno, la verdad que haciendo un cómputo general, un análisis general de los resultados y la actuación de cada uno de ellos, pues cada vez es más positiva. Es cierto que es un campeonato prácticamente a nivel, con un nivel parecido al que hay en el campeonato de España, y bueno, pues tras los resultados que obtenemos y el trabajo que hacemos a nivel regional, prácticamente nos vemos obligados a acudir a esta cita para seguir aumentando el nivel. Destacar también en la participación, en este caso, de Elisa Sabia, en la modalidad de cartas, una modalidad muy complicada, donde siempre hay muchísimo nivel, y la sorpresa es que ha dado un salto cuantitativo con respecto a la fase anterior, y bueno, pasó dos rondas con la mejor segunda nota de su grupo, y ya en la tercera ronda, donde se establecen quiénes son los dos finalistas y quiénes van a disputar la medalla de bronce, pues se quedó con la quinta nota de su grupo de ocho competidores. La verdad que súper contento, y bueno, felicitar a los siete competidores que hasta allí fueron. Bueno, ¿qué tal las competiciones? Estas sí que entiendo que ya se empiezan a aparecer un poco, todavía con las restricciones, entiendo, pero bueno, con las ganas que había de volver a competir, la gente estará acudiendo con la mayor ilusión. Hombre, se empieza a aparecer, ya empieza a haber presencia de público en la grada de la instalación donde se desarrolla este evento. Es cierto que todavía sigue el hándicap de que el competidor, evidentemente, tiene que competir con mascarilla, por lo menos en la modalidad de combate, eso a veces dificulta o a veces a ellos les falta un poquito el aire, pero bueno, creemos que es ético y que a día de hoy, por ejemplo, a ese nivel, se tenga que pelear con mascarilla. Son muchísimos competidores, no como en otra serie de competiciones, donde se les hace la pertinente PCR o la pertinente prueba para cerciorarse de que todos los competidores están libres de COVID y en otras competiciones internacionales, como en este caso, ya se está pelando sin mascarilla. Ahora que me viene a la cabeza, hablando de competiciones, ¿qué provocó que el karate llegara finalmente a los Juegos Olímpicos este pasado verano? ¿Qué ha provocado en el entorno del karate, Luis? Pues primero, toda la gente del mundo del karate se ha lanzado a través de las redes, prensa y demás, pidiendo la incorporación nuevamente del karate como deporte olímpico, hay una lucha de karate olímpico, el hecho de que lo hayan tirado para atrás y que hayan entrado a otra serie de disciplinas. Como el break dance, ¿no? Como el break dance, que puede ser valorado en un principio más como un arte, porque al final no es un baile, pero bueno, me imagino que estará totalmente constituido y podrá tener su realmente competición, pero la verdad que ha dejado un mal sabor de boca. Sobre todo después de un debut en estos Juegos de Tokio 2020, donde a nivel nacional tuvimos esas dos medallas por parte de Sandra Sánchez y Damián Quintero, oro y plata respectivamente, y donde ha roto el sueño de muchísimos deportistas, en este caso karatekas que vienen detrás, que el saber que el karate era olímpico, pues también genera una motivación y un sueño para muchos jóvenes que en un futuro quisieran estar como han estado estos deportistas. Claro que si sirve para algo las citas olímpicas, son para deportes como es el caso del karate, otros tantos, el taekwondo, que también dio una medalla a esta joven que incluso estuvo entrenando aquí en Tenerife semanas antes, en definitiva que no se entiende, ojalá que se les escuche, ¿no? Ojalá, porque creo que reunimos todos los requisitos, que es un deporte bonito, es cierto que los seguidores prácticamente de esta disciplina, por desgracia, es entendible por la gente que la practica, a lo mejor si no conoces el arte marcial y ves un combate, puedes ver a los jueces moviendo banderas a un lado y a otro y dices, no entiendo nada, sin embargo la escalada, aunque no la practiques, si ves como dos personas suben a un rocódromo con unas piezas colocadas exactamente de la misma forma, es fácil entender que el primero que llega arriba es el que gana, o sea, no necesitas tener conocimiento realmente de la disciplina para entender de qué va la competición y puede enganchar o ser más vistoso, pero la verdad que lo estamos lamentando y que hombre, para el karate es un palo. Oye, ya, para cerrar el tema karate, bueno, el año va a venir cargado, ¿no? Completido, tenemos el próximo 20 de marzo el campeonato regional en las categorías Alevín, Infantil y Juvenil, la base de lo que es nuestro deporte, nos vamos a mediados de abril nuevamente, creemos que se va a celebrar en Valencia la primera fase de la Liga Nacional, pero en este caso categoría Junior y Sub-21, correspondiente a los competidores de 16, 17 años y de 18 a 20 años, el resto, nos vamos al campeonato por equipo regional que tiene principio de mayo y luego ya pues deberemos esperar hasta después de verano para afrontar la segunda fase de la Liga Nacional. Bueno, ya volviendo a referir a la concejalía de deporte, tenemos que hablar de los eventos ya celebrados, ¿no? En lo que va de año, con el Boli Playa y todo lo que se ha venido celebrando en Anfi del Mar durante estas últimas semanas, recordamos Clásica de Mogán y más recientemente quizás pues el Open Mountain Bay Arquineguín, ¿no? Es lo más reseñable y bueno, ahí están en este caso los datos, ha salido todo bien, Luis. Sí, han sido las pruebas que se han celebrado en este inicio de año 2022, la clásica es la que normalmente siempre hable ese calendario, la clásica de Mogán, con mucho menos presencia de coches porque además recuerdo que por esa fecha, por fiestas navideñas, es cuando estaba el momento cumbre de esta oleada, esta última oleada que hemos bebido con respecto al COVID, que hizo que muchos coches clásicos provenientes de otras islas pues finalmente no participaran. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir mirando hacia adelante, poner la primera piedra y que nuestros eventos pues sigan consolidándose en nuestro calendario. Le continuaba pues otra serie de eventos, otros no oficiales, como pueden ser esos training camps que hemos vivido a nivel de voleibol y también en la modalidad de triatlón, atrayendo pues a triatletas no solo de carácter amateur, sino hemos tenido la presencia también de triatletas de nivel, como es el caso de Andy Bocherer, que además ha sido varias veces medallista en el Challenge de Mogán Gran Canaria, y también la presencia de Patrick Lange, el alemán que sabemos que es dos veces campeón del mundo en Conan, Hawái, y que también hemos tenido su presencia por dos veces en el Challenge de Mogán Gran Canaria. López Montanbay, siempre de la mano de Cristian Romero, su equipo, su gran equipo, y bajo las islas del Club Deportivo Fermarín, en este caso la sesión de ciclismo del Costa Biker, han hecho un trabajo espectacular, se veía que la gente del Mountain Bike tenía hambre de competición, el hecho es que más de 122, más de 120 participantes se dieron cita el pasado fin de semana en esta prueba, e hizo de la delicia de los amantes de la bicicleta de montaña. Los números son un fiel reflejo del enorme trabajo que hace este equipo, de que año tras año la gente apuesta por participar en esta prueba, y que el circuito es atractivo, llamativo, tiene sus partes físicas, de intensidad, y luego también la parte técnica. Así que darle la enhorabuena nuevamente a todo el equipo de Cristian. Volviendo un poquito, que coincidíamos el jueves, fue cuando nos acercamos hasta Anfidelmar para precisamente ver a gente grande del mundo del triatlón, esa noticia que comentábamos al principio de año, Mogán sede de entrenamiento de estos grandes, de distintas modeles deportivas, como hablabas también recientemente de esta gente grande del triatlón, y bueno, estuvimos ahí precisamente viendo esa conjunción, Mogán, nuestro entorno, que habla por sí solo de esas fotografías que pudimos tomar ese día ahí, grandes del deporte haciendo entrenamientos, y encima empresas que apuestan precisamente por que esta gente venga aquí al Mogán, o sea, lo tenemos todo, ya te lo decía el otro día a ti. Es el resultado de un trabajo que llevamos haciendo durante años, Alejandro, porque evidentemente, o posiblemente, todo esto no se podría haber dado si no hubiésemos de alguna manera catapultado la imagen de Mogán a nivel internacional con pruebas como la que anteriormente he mencionado, que es en este caso el Anfi-Chale Mogán-Gran Canaria, en unos inicios, gracias al apoyo enorme que hizo la familia Mañaricúa con su patrocinador principal de la cadena Gloria en un inicio, y que ahora ha acogido Anfi, lo cual pues también agradecemos a todo el grupo Anfi, el que haya colocado a Mogán en un punto clave de destino para, no solo para la práctica de esta disciplina, sino como un entorno atractivo para la preparación de este deporte. No solo eso, sino que además los amantes del vóley playa también están dando, se está dando a conocer pues nuestra playa, nuestro entorno de Anfi del Mar como zona del vóley playa, y otros deportes como pueden ser el stand-up paddle, el desafío a la titánica que vamos a poder vivir dentro de muy poquito de la cicloturista, en este caso no tan cicloturista, sino más competitiva, una parte competitiva de la cicloturista, además avalada por la UCI. Toda esta serie de eventos que tienen una envergadura y una imagen, lanza a Mogán en una imagen internacional, ha hecho que cada vez se nos dé a conocer en el resto de Europa, y todos sabemos cuáles son las circunstancias climatológicas, tanto a partir de octubre, noviembre y diciembre, en estos países. Pudimos ver, como bien dicen, las imágenes de este fin de semana, o del pasado jueves, ese entrenamiento de Aquarlón que hacían, y yo creo que pocos sitios de Europa podían reflejar una estampa como la que estábamos viviendo ese día. Bueno, estamos hablando de eventos que están impulsados, ¿no? Directamente por clubes, o en este caso hablábamos antes de, o en este caso de este campus, me venía a la cabeza, Luis, por ejemplo, en este mes de marzo que teníamos la carrera popular, ¿se piensa en sacar adelante en algún momento del año? ¿Están barajando todavía a esperar un poco? Hemos decidido no sacarla en el mes de marzo, precisamente porque la oleada prácticamente acaba de terminar. poner ahora en marcha una inscripción para mediados de marzo, o ahora, sería no trabajar con un número que entendemos como mínimo, debiese tener la prueba, sería bajo nuestra visión, y siendo responsables económicamente, creo que sería más cuanto eso económicamente, que lo que compensaría a nivel de número de participación. Además, ya estábamos pensando desde hace un tiempo darle un cambio de imagen, incluso introducirla en alguna de las fiestas patronales, ya sea en las fiestas del Carmen de Arguineguín o de Mogán, y aprovechar las buenas noches que tenemos en nuestras noches de verano y darle un carácter nocturno a una prueba como de este tipo, para, de alguna manera, generar otro tipo de motivación. Dar un realce, sí. Algo parecido también, recuerdo nocturno en San Bartolomé, en este caso impulsado por alguna empresa concreta, aunque claro, luego llegó la COVID, y nos hemos casi olvidado de alguna de esas pruebas. De esas iniciativas. Sí, de esas iniciativas. Oye, hablábamos, nada, ya de lo próximo, estamos hablando de ese desafío, la Titánica, que de nuevo acoger a Mogán salida y llegada, el próximo 19 de marzo, si no recuerdo mal. 19 de marzo, correcto. El año pasado, la verdad es que con la imagen que tuvimos de Perico Delgado, este año seguro, hombre, repetir dos veces el mismo personaje es complicado, pero bueno, la prueba la verdad es que causó bastante buena impresión y entendemos que volverá a serlo en esta edición 2022. Hombre, lo que algo tiene claro la organización, en este caso, de la mano de deseventos y una prueba de estas características, su dureza la hace atractiva. Estamos hablando de una prueba con un porcentaje de desnivel, en muchas ocasiones, de un 20%. La acumulación de desnivel también es bastante considerable, es una prueba bastante dura. Si creo no mal recordar, tiene tres o cuatro puertos de dureza extrema y eso hace que ese desafío, y así su denominación del evento lo refleja, ese desafío sea solamente para esos titanes. Desafío, la Titánica, el nombre lo dice, entonces eso atrae a muchos participantes que les gustan estas pruebas extremas y luego la imagen o la presencia de deportistas o bien actuales, o en este caso históricos del ciclismo español, como puede ser Perico Delgado, además un ciclista bastante querido dentro de este deporte, hizo que también tuviera esta repercusión y este seguimiento por parte de los medios de prensa. Oye, estamos en esa cuenta atrás para la edición del Challenge, entiendo que será un mes este por delante el que te toca de mucha reunión para pulir todos los detalles. Precisamente la semana pasada presenciábamos lo que es la zona de carrera para establecer dónde vamos a realizar ya esa transición, ese box de ciclismo, que posiblemente a la vuelta del circuito de bici, los triatletas dejen la bici en otro distinto donde la recogen, sobre todo por un aspecto técnico para luego no cruzarse con los que estén realizando el último segmento de carrera a pie, pero ya estamos en el campo de competición estableciendo todos los pequeños detalles para tenerlo bien definido y saber realmente cuál es el circuito. El número que estamos registrando en cuanto a participación es superior al que venimos reflejando en ediciones anteriores en esta fecha y eso lo ha hecho el enorme cartel de profesionales que tuvimos en la última edición. Es cierto que la situación invitaba a que los grandes, que además llevaban prácticamente un año y medio sin competir, tuviesen muchísimas ganas de calzarse las zapatillas, el bañador y de coger esa bicicleta en tiempo de competición. Eso hizo que tuviésemos a la élite de la élite del triatlón de la media y larga distancia y esto pues arrastra o nos coloca nuevamente como prueba internacional y vamos a tener una participación yo creo que bastante numerosa, posiblemente no con ese cartel tan profesional porque precisamente dos semanas después es el campeonato del mundo de la larga distancia, eso nos ha hecho un poquito de daño, pero sí vamos a tener triatletas de segunda línea profesionales y algo positivo a destacar y que creo que es bueno para el triatleta es que este año sacamos, extraemos la distancia olímpica de lo que es la prueba principal y por lo tanto habrán dos distancias challenge separadas, una se va a celebrar el día 2 de abril, que es la distancia olímpica, le continuará el día siguiente domingo un aqualón de Anne Fidelmar que organiza el compañero Pablo Cabeza desde la mano del triatlón South Triathlon de Gran Canaria y dos semanas después o tres semanas después, el día 23 de abril, será la prueba reina de la distancia half, de ese medio Ironman que vamos a disputar en hoy. Bueno, ya tendremos todos los detalles, dentro de muy poquito se estará comentando todo eso y ojalá que estos cambios sean al final para mejor, para lo que se buscan siempre. Sí, va a ser positivo, yo creo que el aislar, el sacar la distancia olímpica primero hace que los corredores de la media distancia tengan un circuito de bicicletas muchísimo más limpio, sabemos que en la media distancia está prohibido chupar ruedas porque pueden suponer descalificaciones o avisos en este caso, posteriormente con descalificaciones, por lo tanto se nos cuida un circuito muchísimo más abierto, más limpio, porque va a haber menos participantes o no va a haber presencia de triatletas que estén afrontando la olímpica y dar la posibilidad a los deportistas que deciden hacer la olímpica a tres semanas después, pues también aventurarse a afrontar una distancia media. Esto va a ser totalmente positivo, estoy seguro. Es cierto que económicamente requiere de un poquito más de costes económicos porque al final estás montando dos pruebas en tiempos distintos, pero bueno, ahí está también el buscar recursos económicos en este caso en otras administraciones. Ya hay muchísimos otros eventos que lo están haciendo, entonces pues nosotros también haremos lo propio. Y ahora que este movimiento no para, ¿te han llegado nuevas propuestas de nuevas pruebas de incluirlas en el calendario o más o menos son las que siempre se manejan? Hemos tenido contacto, se pretende hacer algo relacionado con el CrossFit, es cierto que sabemos que una vez empieza el año intento ser responsable con ese tipo de cosas y en este caso colocarlos o hacerles ver que podemos retomarlos, pero siempre con visión al año próximo. No me gusta, creemos que no es conveniente decir que sí a una nueva incorporación en un año ya en transcurso. Tenemos nosotros unos presupuestos ya establecidos y nuestra responsabilidad es terminar el año con el presupuesto que tenemos, tener bien establecido con qué vamos a ayudar a cada una de estas pruebas y lo responsable es trasladar ese nuevo momento, esa nueva incorporación a la próxima temporada, en este caso el año 2023. Seguro que llegarán, porque claro, esto ahora ya se ha abierto la veda y seguro que muchos pensarán en Mogán para nuevos eventos, todo lo que sea sumar en ese calendario, que ojalá que al final de este año sí que se pueda presentar el de 2023 en condiciones. Seguro que será de esta manera. Oye, nada, agradecerte mucho que nos hayas dedicado estos minutos y tú. Y nada, ya sabes que siempre estamos aquí para cualquier información, para trasladársela a toda la gente de Mogán y bueno, también para llevarles a todos ellos pues todo este deporte que se va a practicar durante este año que ojalá que sea ya el inicio para no volver a parar, como ya estábamos antes de esta situación. Pues muchísimas gracias Alejandro, agradecer pues este canal para informar de todo esto que estamos haciendo, de lo que viene a nivel deportivo. Déjame, si me lo permites, pues apoyar nuevamente a todos los clubes que afrontan competición, sabemos que es una época muy dura. Sus directivos están haciendo un enorme trabajo para sacar a sus equipos adelante. Felicitarlos porque la verdad que siempre, aunque a veces los resultados no acompañen o a veces hayan tropiezos, la labor que se hace en la directiva de los clubes es inmensa, no solo en lo que a la competición se refiere, sino sabemos que tienen recogidos a muchísimos jóvenes de nuestro municipio, ayudándoles o colaborando y aportando un granito de arena en su desarrollo personal, sobre todo cuando hablamos de la base, así que agradecerles a todos ellos. Nuevamente felicitar a los clubes que también se inician o se aventuran a empezar a trabajar, a sacar eventos que los dos últimos años han celebrado pero que estaban muy consolidados en nuestro municipio. Caso de la traiña, ¿no? Caso de la traiña, ojalá Cebuche vuelva a hacer esa carrera del pueblo tan aclamada y tan valorada por parte de los corredores y amantes de las carreras de montaña y así pues con un etcétera y que Mogán vuelva a reflejar ese movimiento deportivo, ese motor que gracias a la concejalía, no solo a mí sino al enorme equipo que tengo detrás y gracias a la enorme labor que hacen los clubes deportivos, pues de la mano, como siempre lo hemos hecho hasta ahora, pues Mogán, pues sea la mirada de los amantes del deporte. Luis, muchísimas gracias. Que vaya todo bien, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro. Aquí lo contamos. Oye, nosotros antes de despedirnos, antes de despedir ya este espacio por hoy, lo acabamos de comentar con el concejal, pero lo queremos comentar como noticia porque es que a partir de este martes, 1 de marzo, abre las inscripciones, pues esa prueba, la Traiña Trail Costa Mogán, Traiña Trail Spark Gran Canaria, Traiña Trail, bueno, ha tenido varios patrocinadores, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Ahí está ese cartel que han lanzado a través de redes sociales, 9 kilómetros, 15 kilómetros, 27 kilómetros y 42 kilómetros. Desemprisa, porque ya hablábamos con el presidente del Club Ereja Tauro hace ya unas cuantas semanas, que evidentemente, debido a la situación de aquellas mil plazas que se sacaban antes de la pandemia, pues se reducen en prácticamente un 70%, aproximadamente, o incluso un 50%, o sea, está por ahí en torno a 600, 700 plazas. Toda la información la obtienen a través de los perfiles del Club Ereja Tauro, están en Facebook, están en Instagram, ustedes lo pueden buscar muy fácilmente. También entiendo que las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán en las próximas horas también añadirán también toda esa información. Y aquí vamos a hablar de esta prueba. Claro que sí, porque será seguro uno de esos grandes momentos del año el recuperar esta prueba deportiva. Así que con esta información, aquí nos despedimos. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Aquí vamos a estar cada lunes, sobre las 9 y media de la noche aproximadamente, pues llevándoles a ustedes información deportiva y también con algunos de los protagonistas del deporte, de lo que se practica aquí en el municipio de Mogán. Nada más, pasen ustedes una feliz semana. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!